información en vivo desde los exteriores del Ministerio Público en la avenida Abancay, donde los ex ministros de Estado han llegado para brindar su manifestación tras el fallido intento de golpe de Estado que dio el ex presidente Pedro Castillo. Hay que mencionar Mariana que a horas de la mañana en primera instancia hizo su ingreso el ex canciller César Landa. Posteriormente llegó Emilio Bobbio, ex ministro de Defensa y personaje que aquel día se encontraba en Palacio de Gobierno. Según sus declaraciones, él desconocía del mensaje de la Nación del exmandatario ya que había acudido a la sede del Ejecutivo a que se firme unos documentos. No obstante, Bobbio precisó que se encontraba en el lugar Betsy Chávez y Aníbal Torres y por otras de las oficinas logró percatarse de Alejandro Salas. Ahora, pasando los minutos, también hizo su ingreso Félix Cero y ex ministro de Justicia. Ya en Mariana, en estos instantes, está llegando la congresista, también ex ministra Heidi Juárez. ¿Cómo está? Estamos veniendo a brindar sus declaraciones. ¿Cómo va el golpe de Estado que ha dado el exmandatario Pedro Castillo? Tenía conocimiento de la información. Bien, está haciendo su ingreso Mariana, un poco accidentada con guardias de seguridad. Ya está ingresando la ex ministra de Cultura, Heidi Juárez. Un poco accidentada, Mariana, vamos a precisar que hizo su ingreso. Ella también está citada para que brinde su manifestación tras el fallido intento de golpe de Estado. Ahora, recordemos que también, por horas de la tarde, está citado el ex ministro Richard Cineo y Wilber Rosas, además de otras autoridades. Bien, entonces, Mariana, esa es la información que mantenemos a estas horas desde la avenida Abancay. Información en vivo para los 95.5 en Lima. Éxitosa la voz de los que no tienen voz.